hola estimados amigos míos y amigas bienvenidos a este vídeo hoy les voy a enseñar les voy a explicar cómo quitar este papel cómo vamos a quitar este papel pintado de la pared que siempre me dejan en los comentarios que cómo se quita el papel que cuál es la manera correcta de quitar el papel porque yo tengo vídeos donde pongo papel pintado y me preguntan y si quiero quitar el papel porque ya me he cansado del papel pues en este vídeo les voy a explicar la manera correcta y lo mejor de todo la forma más fácil de quitar vale vamos a ponernos venga vamos bien pues este es el papel que queremos quitar este papel pues se lo encontró el cliente en este piso que acaban de comprar y no lo quiere para nada entonces me ha contratado a mí para que le quitemos el papel y le pintemos la habitación entera lo primero que vamos a hacer es nos vamos a conseguir un cubo lo vamos a llenar de agua más o menos depende de la cantidad de papel que quieras quitar yo en este caso lo voy a llenar a la mitad de agua y les voy a mostrar el secreto que yo uso para quitar el papel el secreto el truco es este vamos a usar un jabón que haga mucha espuma vale puede ser cualquier marca en este caso yo voy a usar fire y que es un lava platos pero puede ser cualquier marca o cualquier jabón lo importante aquí es que haga espuma es importantísimo luego les voy a explicar para qué es necesario que haga espuma lo vamos a mezclar bien ponemos un palo lo mezclamos así esta manera como pueden ver mira la espuma que va saliendo también pueden usar suavizante lo importante ya les digo es que haga espuma vale una vez que lo tenemos vamos a empezar a mojar las esquinas con una brocha si pueden conseguir una brocha más grande que la mía mucho mejor pero bueno es sólo para las esquinas porque ya vamos a usar el rodillo para el resto de la pared para ir más rápido con el rodillo pero es importante que mojen bien todas las esquinas los rincones que se les penetre bien el agua vale mojenlo bien que el agua se quede ahí en el papel no vayan a seguir ahí con el pincel seco dándole no tiene que estar mojado bien empapado como pueden ver yo lo mojo cada rato cada cierto momento vale mojamos lo último cogemos el rodillo lo mojamos bien si lo hacen de abajo para arriba mucho mejor porque así pues no van a chorrear tanto bueno amigos míos y amigas el truco de la espuma es para que el agua se quede en el papel en la pared y no se chorre tanto para eso es necesario que tengamos mucha espuma porque si lo hacemos solo con agua se nos va a chorrear todo en cambio la espuma lo va a mantener lo que es el agua la va a mantener pegado la gran mayoría en el papel no se nos va a deslizar tanta agua entonces ese es uno de los secretos y el otro secreto uno de los más importantes también para mí que siempre siempre me da resultado es mojarlo bastante lo van a mojar van a empezar por una esquina y lo van a mojar todo hasta el otro extremo van a esperar unos cinco minutos y otra vez lo van a volver a mojar y así lo van a mojar hasta cinco veces le van a pasar el rodillo cinco veces le pasan el rodillo a todo el papel y esto es lo que yo decía antes como pueden ver la espuma se queda pegada en la pared con el papel entonces la humedad le va a penetrar más y esto va a hacer que el papel salga mucho más fácil y sobre todo que no se estropea la pared cuando quites el papel entonces el sentido de la espuma es que se quede pegado la humedad en la pared vamos a buscar una espátula como esta para despegar las esquinas que yo creo que despegando solo las esquinas con eso ya tenemos para que el papel salga bien vamos a sacar paño por paño mira que bien sale si es que es una maravilla mi secreto es el mejor del mundo para quitar papel mira cómo sale entero pero porque porque lo hemos mojado bastante mejor dicho les voy a decir cuando lo mojen y ya lo tengan mojado y crean que ya está mojado pues no vuelve a mojarlo y cuando lo vuelvas a mojar vuelve a mojarlo y cuando creas que ya esté mojado vuelve a mojarlo y no te arrepentirás vas a ver que va a salir como está saliendo de esta manera yo aquí lo hemos dado bastantes veces por ahí cinco veces le he dado con el rodillo una vez que se chupe vuelven y lo moja y así de esta manera van a tener la recompensa de quitar el papel tan fácil como lo estoy haciendo yo bueno aquí vamos a quitar 2 al mismo tiempo si ven que pronto está les faltó que no está pegado le mojan otra vez no les dé miedo mojar bastante les dé pereza porque luego pues el agradecimiento va a ser mucho porque mira se cae hasta solo yo no lo toco solo porque porque lo hemos mojado bien ese es el secreto vamos a quitar el resto nos quedan sólo dos años y esta pared ya queda lista para pintar de pronto algún fallito tenemos que revisar pues lo emplastecemos y lo pintamos de maravilla voy a acercar la cámara un poco para que vean como lo quito de cerca como sale y no queda ningún papel pedacito por ahí pegado ni nada salió entero así quedó la pared quedó perfecta para pintar y la parte de abajo le vamos a pasar el cúter una cuchilla para poder quitarlo bien porque esto lo han metido detrás del rodapié entonces lo cortamos así todos sale de maravilla también no olviden proteger bien el suelo mira que yo he puesto plástico le he puesto cinta al rodapié también al guardascobas recuerden que hay que proteger muy bien porque si el suelo de madera no se puede mojar ahora si tienen un suelo de baldosa perfectamente lo pueden mojar pero si es de madera no protéjanlo bien y así quedó la pared se ven las bolas porque seguramente la humedad entró más y penetró más en lo que el dibujo de las bolas los círculos el papel pero que cuando se seca se queda igual y ya está amigos míos y amigas si les ha gustado este vídeo denle like compartan y dejen cualquier comentario si tienen alguna duda y si se suscriben a mi canal que está ahí debajo el botón ahí ahí cerquita solo dale clic y es gratis es totalmente gratis no desimplica nada ya tenemos el papel quitado en el suelo les mando un saludo un feliz año que esté muy bien y hasta el próximo vídeo chao chao